muy pero que muy buena gente de youtube bienvenidos al canal hoy estamos jugando al sonoste forest la verdad que recién bueno mi compañero ya cayó del helicóptero cómo estás viejo todo tranquilo bueno para para primero en contexto estamos en un helicóptero estamos yendo a una una isla tenemos que supuestamente según la pantalla tengo que ver un tal edward pufton borra pufton y virginia pufton no sé tengo que buscarlo soy tipo un agente especial no sé qué son tipos medio 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 soldados así que la verdad no sé qué pito toca acá mi compañero ya se acaba de caer querés dar un saludo viejito cuando no se van no 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 se está pudriendo una banda una banda se está cayendo el helicóptero boludo la concha la vieja encima voy a caer en el medio del bosque parece ahí no ahí no ahí te vi close van estoy cayendo vamos el helicóptero se hizo pija y estoy cayendo en paracaídas esto es nuevo bancame ahí bancame ahí hola ahora sí ahora sí 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 ahora sí tenía problemas de audio viejito no no estaba todo bien excelente excelente bueno les comento para todos los que están iniciando la transmisión nada caímos el helicóptero quedó medio colgado medio todo chafa yo quiero salir a para para esta estoy cortando la soga porque quedé mierda me la red y bueno poniendo en contexto de nuevo por enésima vez nada tenemos uy para 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 me la están dando viejo van van came dos ahí no 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 está el tipo de la chaqueta viste esa esa platea la que atacó a vos me volvió atacar a mí y listo ahí como que listo listo ahí r ahí retoma la conciencia y ahí arrancamos junto a la aventura bueno básicamente poniendo en contexto estamos en una isla tuvimos que caímos con un helicóptero aparentemente tenemos que encontrar a la familia postón para que busco las cosas buscamos busquemos que moche hay que ver acá hay un viejo muerto le puedo robar algo no pero un palo no para ahí está las casas para que estoy estoy saqueando los esto es supervivencia al extremo chabón hay que buscar bengala no sepa qué mierda no te muevas jaja remanco acá lo encontré a kelvin y lo voy a revivir de una de una reviro por favor para que estoy hay unas granadas bien che el helicóptero tenía bastantes bastantes cositas cositas man para vamos con la vida inventario vamos a sacar el kit de supervivencia porque el hacha nos va a servir un montón listo sacamos el hacha decir el hacha me sirve pero una banda listo igual este lugar no me gusta vos sabes que no sé para para con la m creo que es la m de mapa no ahí está bien ahí en el mapa para para estamos una parte de muchos ríos pues es que no en esta parte no más abajo sería si un lugar donde tengamos un precipicio o algo así mirá para para ojo mirá mirá venía a ver esta vista ayúdame un segundo creo que estamos bien eh yo creo que estamos bien porque hay peces para no no he visto peces no parece que no hay peces por acá tortugas no hay un carajo no lo principal es buscarla la supervivencia no hay una caja por allá se mira a ver lo que sí veo veo o sea está el río está bueno río y hay una cueva acá creo que sí está interesante che hay un cangrejo que aquí carajo ardilla boludo vamos a tomar ardilla puta ahí tiene a tercitis hija de puta se la dice la y se la y a la ardilla tengo comida se para por ahí podemos ir río abajo también y ver qué lo que hay un poquito más de río abajo para para que se le dé la ardilla está no sé qué estás viendo hago estás armando la lanza y la lanza viene ahí a veces cuando te lo propone viejos son inteligente burlón la plaga lo que dijo que acá hay una cueva y no sé si me sirve más esta parte a ver para creo sin temor a equivocarme vos dirás que esta parte de acá es mucho más apta al el precipicio vení para donde estoy yo es un precipicio mucho más alto tenemos una cueva abajo que cuando estemos mamados podemos como ser que te parece pero no pero hay un tipo mola por acá a no un ciervo a para el comida y ciervos para para es lo que me interesa conejos ps si no ya está es acá viejo es acá es acá acá listo 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 lo principal es la supervivencia tengo una cajita y una cascada tenemos podemos tomar agua sé qué que cuando toma agua se hace por un al tipo porque el agua está contaminada y como lo descontamina que haces kelvin tenés que hay que buscar una olla y hervirla a miramos hacer el caparazón de la tortuga y armar a bien ahí bueno no 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 te hagas que la sabes toda viejo que bueno el que quiera comentar en el chat más que bienvenido comenten like suscripción si le gusta lo que están viendo hasta el momento ché bueno para para estamos una zona privilegiada la verdad que que me sirve mucho vamos a hacer la casa del árbol no la casa no vamos a comenzar a construir bien copado allá arriba en ese arrisco boludo me sirve muchísimo voy a comenzar a talar viejo dale decime el perímetro dónde lo querés evalúalo eso te lo dejo vos yo voy a talar pero tenemos tenemos buena ahí arriba está perfecto acá abajo está la cueva viste que hay un hay un precipicio bastante copado cosa de que tengamos visibilidad y podamos este defendernos boludo porque acá la noche se complica un montón encima hay que desentrañar de por qué está perdidas a esa familia y tratar de sobrevivir la noche porque bueno les comento un poco la historia en algún punto h es decirle que que consiga árboles kelvin dale de una ahí va ahí va hay mierda está bastante caótico guarda viejo que te va a caer el árbol no primero guarda viejo con el árbol y pasó finito sí sí por eso no te decía primero hagamos un perímetro mira que está está interesante todo el puede ser de por acá donde arranca este árbol porque se viene la noche y estamos fritos ¿qué hora es? el mediodía bien 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 ya tenemos tiempo para acá lo voy a hacer mira acá mira de este árbol que no se puede cortar podemos comenzar mira a ver ahí voy viste que acá hay un árbol que no se puede cortar a ver decime este mira ¿ahí querés la casa? dale no no la casa no acá comenzaba a hacer cerco hacemos un cerco ponele hasta acá para no un cerco grande tiene que ser uno grande bien ocupado ahí planté la casa del árbol yo te diría que primero hagamos el cerco bueno ya está hacemos la casa del árbol lo que pasa es que nos van a van a venir nos van a se va a pudrir a rancho a la noche viejo te acordás que que van a venir los los mutantes porque bueno dicho sea de paso dentro de lo que dentro del juego lo que hay son mutantes hay caníbales hay hay criaturas del bosque se complica un montón la noche lo mandé a buscar peces porque si no me va a tirar la casa del árbol abajo excelente que busque peces y ramos por ahí nos van a servir las ramas también lo bueno es que hasta el momento no vimos no vimos este caníbales ni nada de eso y tenemos una cueva abajo de nuestros pies o sea que para iniciar está está bueno este lugar me sirve que mierda este árbol que concha lo plantó boludo que pasó tiraste la casa la puta madre en este árbol hacerlo si no la concha de su vieja boludo ahí va no importa la hacemos de vuelta de una de una yo sigo cortando madera porque soy un leñador boludo me llaman entonces voy don leñador es quien yo soy viejo hoy juega hoy se están jugando los los play-offs de de como es de la nfl ahora dentro de un rato juega los packers boludo contra los fortnite va a estar picadísimo ese partido estamos haciendo un bardo medioambiental viejo pero bueno que hay que sobrevivir si va a venir greenpeace te va a te va a entrar como el equipo SWAT a tu casa boludo para que se te quite che boludo este este árbol que mierda tiene bueno igual mi achita es una verga ahí está guarda uy no me digas que va a romper toda la casa no no creo no si la va a romper ah se la bancó la casita pobre un pelo no es que yo tengo todo medido viejo vos porque no no entendés como soy yo boludo me están pidiendo una soga boludo soga tenés que ir a entonces no era la de la casa del árbol no yo creería que habría que hacer un muro de último algo chiquitito bueno hagamos el muro porque desconozco en dónde estará una soga acá no no pará yo tengo soga ah ah no recoger cuerda me dice claro necesitamos una soga no creo que la podamos conseguir que hora es viejo ya no podía quedar de otra forma así que tanto ahí no mal si por ahí una una hacemos un perímetro defensivo y tiramos la lona para dormir viste o sea que hay que hacer una olla o sea hay que conseguir una olla o con porque hay que purificar el agua boludo yo tengo ahí como un como un loguito que 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 no están viendo o ah no pará ahí está ah no es cuando yo me agacho ahí está ahí está encontré la pensaba que era que me estaban observando y no nada que ver dejadme viejo estoy flasheando correte kelvin dale kelvin dejame construir culiado ahí está ahí está manga ahí eh a los que se están sumando en la transmisión si quieren solamente eso si es que quieren que los saludemos escriban en el chat gente que lo estamos leyendo y lo vamos a saludar y todo y gracias por por sumarse por el apoyo y por bancar la propuesta ché pero la casa al árbol si o si te 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 tira la que necesitas la soga para avanzar o podes ir tirando troncos todavía no me traba la soga para 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 voy a voy a dar una una chequeadita por ahí si consigo una soga somos nosotros viejo dale para ahí está te tiro un un tronco más y ojalá te la den la cabeza boludo voy a para me voy a armar la lanza a ver tengo tengo palitos no no tengo ni palos boludo para porque por ahí se complica la cosa ahí está vamos ahí armamos la lanza la lanza no la concha su madre como era para ahí está ahí está el cuchillo y y una cinta listo bueno esto está saliendo en dos medios en este momento no o sea dos medios no estamos haciendo doble doble propósito esto estamos jugando en vivo y a la vez se está grabando para subir próximamente al canal no un video aparte el video va a estar con mi vista lo que yo estoy hablando hay un puente ahí boludo mirá hay un campamento hay un puente boludo allá arriba wey acá hay soga viejo listo ahí te la llevo che hay civilización acá boludo tengo la soga tengo la soga y bueno y la otra la que estaba viendo y la visión que que se está viendo dentro del juego dentro del live es la de es la de Closavan che para viejo como te paso cosas para quedate quieto con la E no si con la Q y con la R che y la soga ahí está tomá ahí está en toda tu jeta viejo rica poloco bueno yo soy así viejo puedo seguir dale sigamos sigo cortando sigo cortando eh tuve que venir yo boludo a solucionarte tus problemas este estimado Closavan Kacemar Sigano Benitez como va che un saludo gigante gracias por la por la transmisión eh por unirte por unirte al chat dale que somos poquitos y cuanto más saluden comenten y compartan el algoritmo nos va a tratar un poco mejor 45.000 tronco si 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 es una una locura boludo pero ahí te voy a proveer viejo y de paso vamos limpiando también el área che hay hay un puente por ahí boludo o sea no sé si eso es bueno o malo eh no lo sé no lo sé Rick ah boludo viste que murió el hijo de de Rick el de el que estaba en el amigo de Chong Lee ahí en como es el precio de la historia del pelado Garca ¿cuál era el hijo el gordo? claro el hijo o sea los dos eran gordos pero rubios murió sobre dos si boludo boludo si encima con toda la moneda y cosas y bueno murió o sea el gordito Chong Lee el que era medio boludón no o sea boludón el gordo el hijo el rubio que no me acuerdo como se llama falleció hoy che mirá que cagada si si de sobre dos si viste paja boludo re feo boludo moriste con toda la moneda hola Mariela muchísimas gracias por sumarte al al canal y a la transmisión un saludo para vos y para para tu perro también si tienes perro ahí va ahí va un aplauso para la primera este la primera participante del chat femenina del canal la verdad que gracias gracias ahí va porque si mucho mucho olor a huevo viejo siempre son toda avancia boludo cuidado con la casa del árbol vos tranquilizate boludo yo se bien lo que hago pero primero fijate la hora y démosle a la casa boludo dale yo creo que hay que darle primero a la casa en dos horas oscurece la puta madre dale dale que me estoy sacando los brazos eh cortando madera boludo y de paso limpiando el terreno para futuros futuras construcciones por acá che pero me llamó la atención eso de que haces Kelvin estás cagando la verga Kelvin agarra la pala dos troncos más y terminamos la casa eh bien ahí bien ahí listo alto trabajo en equipo fíjate si que otra construcción así tipo nos puede llegar a servir listo tenemos la la casa lo mandaste a Kelvin a buscar pescado viejo si ahí lo mando de vuelta dale clave Kelvin clave che me gustó el lugar donde donde comenzamos eh si bastante bien si no más que nada por el precipicio viste que eso nos da nos brinda un toque de protección tenemos un lago donde hay peces vi bastante vegetación había o sea de esas que se pueden cultivar viste ah sonó re bien eso viejo vos que te gusta cultivar cosas raras bueno igual vamos a tener una visión arriba de la casa que vamos a ver quién viene y quién no así que está bien está bien está bien che te decía eh y también tenemos eh si si viejo estamos como queremos y también hay peces boludo que eso es clave y un río porque tengo entendido que acá los cambios de estaciones son son jodidos boludo voy armando la cama arriba eh viejo ya te pusiste todo todo cachondo tranquilizate como así no sé qué pretende usted de mí yo no te tenía así boludo que la noche se nos va a venir media rápido ahí va va no te puedo creer me faltaron tres palos tenés un montón de palos viejo acá qué qué está hablando huevada ah palito decís vos claro no troncos palos medio man con usted ¿cómo así man? che este viejo iluminación eso no hay algo como para para aprender y eso para la noche antorchas y estamos en condiciones de hacer una antorcha ahí me fijo che porque medio que en cualquier momento esto se pone oscuro eh pongo la antorcha acá abajo de la casa del árbol dale nada me faltan tela viejo si tenés tela para para me fijo en el inventario no una chota tengo vamos a tener que ir a ranchar los campamentos allá lo de de lo loco esto vamos vamos ahora si vamos antes que se haga de noche a ver si encontramos algo si está acá nomás acá arribita porque estoy seguro que estas las noches nos van a venir a hinchar las bolas ah no eran ciervos boludo menos mal me cagué todo boludo vamos cuerda si ahí tela si encontré una ahí fijate si si también la encontrás si telas telas ah no son rojas boludo son grises ¿viste el puente ¿viste el puente ese? si eh mirá 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 está re loca el ciervo ese mirálo 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 mué todo bugueado ya se fue se fue entre las piedras boludo nada que ver nada que ver se corte se corte toda la luz voy a seguir cortando madera hasta que las velas no ardan esto es así boludo yo soy un chambeador soy un chambeador de pura cepa boludo che se vienen nuevos juegos en el canal vamos a jugar el blasphemous el 2 porque el 1 bueno ya todos lo conocen al 1 medio que el 2 salió hace poquito así que bueno una nueva adquisición dentro del canal el blasphemous 2 y también vamos a jugar al al de dragon ball el cacarot el cacaroto si 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 así que y después bueno nada se vienen cositas como siempre se vienen cositas espero que no ya se está poniendo rascura este boludo si casi me como el árbol ahí va lo bueno que al tener un poco de iluminación esa que hiciste vos me permite seguir cortando y seguir chambeando che ya es media hora de que se va a poder ir todo no si vamos a dormir nomás otra vez con tus propuestas indecentes viejo para subimos 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 no el joso no está respondiendo otra vez me pasó lo mismo que ah claro estás guardando listo mando zeta para dormir no estás guardando el juego no lo guardaste yo lo guardé que 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 bueno hay que comer hay que hacer un fueguito acá si no hacete un fueguito yo creo que tenía si tengo dos carnecitas ahí que creo que ya se están che y los pescados este tipo eh que boludo tranquilizate curalo viejo che no puede dar más de pelotudo este tipo menos mal que está lloviendo te salvó la lluvia pelotudo que es mi cabeza de la verga ay no soy un pelotudo me comí un pescado viejo sin cocinar me hace mierda ahí está jajaja para que ahí tiro la carnecita esta viejo ahí tiene carne cruda dale a cocinar cuando esté doradito me avisas che ¿y cómo traemos agua? vieja lo que llueve eh es complicado esto ya estará para comer tiene que estar medio doradito ¿cuándo te dice que esto está para comer? ¿qué dice la carne? carne cruda todavía no está como carne cruda voy a tomar agua dale no la puta madre te acercáis te quemás de toque boludo eh hola franco ¿cómo andás? un saludo casé franco todo tranquilo che se apagó el fuego boludo una verga tu fuego viejo pará tiramos ahí unos palos para que ahí haga un otro fueguito boludo che no sé por qué se apaga boludo pará tengo que tirarle más más leña ¿no? ahí le pongo unos troncos pará si mirá se apaga esto pará no 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 soy como vos el si del el señor del fuego che igual estoy cagado de hambre voy a buscar unos peces y vos no sé qué hacer boludo estoy cagado de hambre che y si le hace che salen arañas boludo de la roca dejate tener la comida esa de los soldados creo si no eso si carne cocinada listo ahí le meto ya está ya está ya está estoy estoy bien ¿cómo era la libreta viejo? la B larga ahí está ahí igual arreglé el fuego vení nomás si no está bien pero habría que colocarle el loguera reforzada esta boludo este hay que hacer ahí lo hacemos plantala y yo lo voy a buscar roca che ¿y cómo se hace? loguera reforzada esta esta es la que quiero hacer pero ¿cómo la hago? ¿qué tengo que apretar? plantala donde quiera y hay que buscar nada pero ¿cómo es? apretá y plantala donde quiera no pero no me da la opción la veo nomás a ver yo la planto viejo a ver explícame porque no no me acuerdo en el coso le tocas en la imagen y plantás nomás no 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 me planto una chota boludo oiga la reforzada y donde cliqueo no hace nada boludo yo ya la puedo plantar ¿a dónde la querés? ahí donde sea boludo ¿la ves? sí ahora le decile a Kelvin que nos traiga rocas nomás y tenemos piedra acá pero ¿por qué no? no son rocas más grandes ah son más grandes todavía no bueno yo estaba con eso estamos che este y para para el agua ah ya fue voy a tomar agua así nomás que me cae muriendo boludo hay que buscar caporazones de tortuga para el agua mmm complicado man voy a tomar agua así nomás y fue boludo que me hidrate algo bueno algo algo sirve este listo ya está tengo agua tengo agua buenísimo buenísimo estamos estamos che llevo unos peces ya que estoy por acá abajo sí sí che pero me me dio bronca recién ¿eh? ¿por qué? porque no podía no me sale la opción para para construir o sea cliqueo pero no hace nada acá hay un pez acá hay varios para la puta se me fueron boludo que muerto ahí está eh encontré una tortuga buenísimo plantalo ya porque esa nos da agua limpia para ahí te la llevo y encontré otra listo somos nosotros te dan carne esa igual así que sacale la carne che pero le saco carne pero no el caparazón ¿cómo hago para sacárselo? o ya se guarda sí se guarda solo ¿se guarda solo en el inventario? sí bueno pará ahí tengo dos cositos de agua caparazones digo che pero peces quiero peces acá hay uno me llevo ah no acá estamos de 10 viejo tenemos todo lo que quieren las guachas tortugas peces y y cosas raras pará vení con ese caparazón así aprovechamos la lluvia que pesado boludo te voy a tirar con un tronco jaja toma toma viejo ahora que planto el coso y yo te digo ahí te paso las hueas viejo acá está vení vení pero te puedo pasar caparazones como es la cosa ahí ponelo ahí nomás acá a ver terminá la construcción nomás che no me deja hacer con la E viejo como así no mirá aprieto la E no hace un carajo boludo no estoy retimado viejo de última salí y volví a entrar nada eso ni en pedo boludo se va a tirar toda la verga si 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 no me deja para se puede descartar no viejo me estoy retimado boludo acá no hay ningún ningún caparazón no hay una verga viejo no habías cazado recién si pero por eso te preguntaba si los caparazones se guardan solos o como es la cosa si se guardan solo no no se guardan solo me robaron donde está la tortuga sigue ahí está lleno acá viejo acá abajo está lleno tortuga a ver voy para allá ah pero igual ya está ya fue me rechamullaste viejo voy a aprovechar de pe se te tildó todo me parece no no si el resto de cosas si está ah que manco boludo el resto de cosas si todo pero o quizás fue porque la cacé acá en el acá en el mar puede ser en el río perdón ah boludo si ahí yo la voy a agarrar mirá ve ahí agarré la carne la puta madre estoy comiendo un snack de no sé de qué boludo acá acá hay estas piedras che a ver a ver si tengo el caprazón acá están las piedras esas si las grandotas ah si ¿sabés por qué? porque esas tugas son chiquititas ah tienen que ser más grandes si que están en la playa oh que desastre boludo si si che y a y a que le podés mandar a buscar esas rocas gigantes si que busque ah pará voy a poner a cocinar peces boludo que tengo unos cuantos acá ya que estamos acá voy a llevar la roca si 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 estabas boludeando che kelvin ponete las pilas a ver pará tomando sol eh hijo de puta vení 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 ¿a dónde vas? consigue piedras troncos vallas rocas y deja aquí ahí está espero que vaya y busque rocas este tipo boludo oye ahí dejé comida dale o en cualquier momento se hace de noche de vuelta che boludo tú un día no falta son unas 11 recién ah menos malo bueno a ver que están lejos estamos o sea que esas tortugas valen para pura madre che viejo tenés dale viejo la playa boludo si no no importa tomamos agua así nomás toda podrida armate el coso para dejar peces boludo ok si si tenés pero acá arriba si ¿cómo? acá arriba porque allá abajo te la roban no por eso si ahí arriba de a dos pescados viejo te te caso a la vez para ahí va acá dejo el tendedero de peces acá acá arriba dale capo Kelvin así vamos haciendo esta súper ¿hasta dónde crees el perímetro? porque ya o algo que sea grande sí, sí, sí así hacemos un buen campamento viejo ¿más grande que esto? a ver Gastón sí, ahí creo que está bien ¿está bien? dale algo que sea abarcativo se está manso asado se está haciendo ¿qué alvin eh? una muy buena churrasquera son 19 rocas boludo una banda listo ya está para dejar la comida acá de una ahí debe haber un montón de comida ya ya cocinada viejo ¿la sacaste la comida? como sí, sí no qué no, no no saqué nada yo entonces ah, para si nunca la puse ahí pongo a cocinar viejo dejé varios pescados ahí dale así que cuidarlos mientras mientras voy a buscar más y armate otro viejo si podés ay no me voy a matar ay no me morí boludo la concha a su vieja ¿a dónde te moriste? me caí del risco ese boludo que lo entré años para tomar eso boludo este ya está este ya está ahora vamos a calgar si siempre muriendo primero la concha a su vieja te voy a dar una actualización viejo si los packers están ganando 3 a 0 en el primer cuarto casi touchdown pero bueno no pasó no pasó nada boludo nos cae más pedazo igual este tiene muy buena defensa los 1490 así que nada era medio esperable que que no que no sea un touchdown eso y fue gol de campo nada más si pero esta cocina que mierda es boludo 17 rocas más en falta boludo como mierda que el win está tardando mucho boludo ahí lo voy a hacer yo no tranqui 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 lo que pasa es que está lejos boludo 15 es que no te puede pedir tanto boludo que está haciendo el monumento de stonja boludo para para ahí va 13 yo voy a sacar la sacate los pescados ¿no viejo? si de una están colgados sos bueno que al win no le importa un carajo lo pasa donde se le encante el culo vamos que al win Ganador de un premio NPC del año, creo El Calvinator Che, medio que estamos muy lejos de la costa, ¿no? Como para Intentar un Ir a buscar este Unos caparizones Y vamos, vamos Antes que se haga de noche ¿De sí, viejo? Sí ¿Y no nos hará mierda el rancho? No, no creo ¿De sí? ¿Qué hora es? Trece Son las trece horas Podemos ir y volver rápido Porque uno agarra la noche De una Lo que pasa es que si vamos Y no conseguimos nada ¿Qué hacemos, boludo? Nos comemos la cara, boludo Ah, siempre hay algo en el camino No, no, digo, sí Pero el tema de las Conseguir las Las tortugas Que era lo importante Vamos Vamos, fue, vamos Un saludo a todos Los que nos están mirando Gracias por Por el aguante Dale, que Estoy sacrificando El primer tiempo De los Packers Por ustedes Dale, vamos Vení Dale, dale Hasta que terminamos Esta super chimenea, viejo O sea, acá me voy a volver a morir, boludo Me voy a volver a morir Che, para Eh, ¿cómo estoy de alimento? Me refuyé, eh Calmate, chabón Calmate Ahí estoy yendo Está un poco esta agua toda podrida Listo Ahora me llevo la lanza Por si es que se pica Ahí está Vámonos más, viejo Vamos Ah, me refuy, viejo Todo trolo ¡Mirá, viejo, viejo! ¡Virginia! ¿A dónde, bro? Acá está Atrás nuestro ¡Hola! ¡Uy, no! Se fue, la asusté No, boludo Se fue La bailarina De los montes, viejo Ya está, ya está Tranquilizate Se fue Abundante vegetación Abundante todo Ay, no Me voy a morir Ay, no, menos mal Para, para, viejo Hay un campamento acá Vamos Vamos a ver qué es lo que encontramos Panel solar Viene ahí Nos sirve Para guardar Y comer Y dormir Abrimos Bien, viejo Bien Una computadora Hay un libro acá Hay un libro acá El árbol holográfico Acá hay como una nota Acá hay como una nota Puede ser Ah, mirá Tenemos ahí un Tenemos a jugar gol Bueno Hay un tipo ahí Que cose No sé No tengo ganas de ver Esperá Eh, viejo Conseguí un cosito Para ir más rápido El monopatín, viejo El monoriel Solo Esperá que estoy buscando Todos los artefactos Que estén dando vuelta Por acá Puro sky Esto vino a sky No más Ah, pero esperá Hay una olla, viejo Conseguí una olla Y una abrelata Vamos, viejo No ¿Dónde está eso? ¿Acá? ¿Dónde estoy yo? Ah, mal ¿Qué más hay? Ven ahí, boludo Soy re capo Y todo, viejo Estoy cansado de hacer todo Ah, hay otro Ah, buenísimo Vamos al monopatín Sí Bueno No necesitamos Las feas tortugas Si ya tenemos la olla, boludo Eh, sí Para agarrar agua De llueve ¿De la lluvia? Ahí abajo hay tortugas, mirá Ja, ja, ja Buenísimo ¿Pero están ¿Están grandes las tortugas? Parece que sí ¿Servirán? Sí ¿Qué pasa? Que están lejos Para, como Para cazarla Acá me voy a hacer concha, boludo Conseguimos un monopatín viejo En la selva En el medio de la selva Mira la rana Ja, ja, ja Che, acá Eh, acá hay un tipo colgando, boludo Ahogado Ah, mirá Ah, mierda La recagué con mi monopatín, boludo No se puede agarrar Qué paja Bueno, ya fue Monopatín de mierda Bueno, vamos a Estamos cagando la verga, viejo Se nos va a venir la noche Vamos a A donde A ver si Si esta tortuga es grande Y me da el caparazón Si no estamos en la playa Está acá nomás, eh No, esta no te dan caparazón Ahí está Ah, no No, no me dio nada, boludo Dejá de boludear, viejo Vení No, si querés vamos a la playa, boludo Estoy yendo Ya me fui La re La re cagaste con tu monopatín, boludo Dios proveerá de otro, viejo Dios va a proveer Ah, prefiero recuperar este No, ya está Dejálo nomás Vale, agarralo Seguro va a aparecer otro En alguna tienda más No, no me preocupa Ah, lo agarré, viejo Eso es bueno ¿Dónde está? Ahí va En la playa En realidad La desembocadura Río Río rápido Río rápido Viejo Me mentiste Como sirvienta paraguaya No veo ninguna Tortuga acá En el mar En el mar Sí, tan rápido Llegaste al mar ¿Sí? Hay una balsa ahí, viejo ¿Querés ir a buscar lo que hay o no? Vamos a ver Que lo que hay Pero me tendría que curar, boludo Porque estoy medio 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 Nomás de salud Me la re No, no Monopatín No Ah, ya fue Ya está Dejá de Me mentiste, viejo Acá no hay una Cochina tortuga, boludo Tranquilo Hay que costear Costear Te la estás ganando Son las 3 A las 4 Ya hay que volver Escucho música Che, tengo la olla En mi inventario ¿De dónde mierda Quedó la olla? Ahí está la olla Un pájaro Ah, ya está Tortuga de mierda Tomá Te preguntaba Si querías ir a buscar el Sí, sí Pará que me estoy curando La pistola de la vaca Ah, era re dura Tortuga de mierda ¿Con qué le tengo que dar? ¿Con el hacha? Ahí está Ahí está, viejo ¿Cuántos caparazones Puedo llevar? Creo que uno solo No Porque son Super duras Estas porquerías, boludo Acá hay cajas, boludo ¿Con acá? Ahí va Hay comida de soldado En la radio Dinero No sé por aquí Fíjate, viejo Acá 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 vienen tortugas Ya les hice cagar Pará No sé dónde Me guardan Los caparazones De mierda ¿Dónde Concha Están los caparazones? Acá están Sí, tengo Dos caparazones ¿Dónde me decías Que estaba Acá hay una soga? ¿Dónde me decías Que había Cajas? Allá más atrás Bueno, ya fue Voy al Voy por la balsa A ver que es lo que hay Dale Porque Mi amor es el mar Está lleno Está lleno para otro lado No me parece Tranquilo Tranquilo, estoy rodeando Porque me parece Que hay un tiburón ahí O era un pájaro O algo Sí, es un tiburón Yo estoy rodeando Cosa que no me vea Igual me va a comer El culo, boludo Sí, viste No sé qué mierda hay Ya está Ya subí Ya subí No hay riesgo Ahí va Consigo un arma Buah, la arma la guardo Me voy con la lanza Nomás Así bien Bien a lo bruto Hay animal ¿Qué más hay acá? Esto Un localizador Bien ahí Agarramos esto Ya está, ¿no? ¿Qué más hay? Bengalas Bengalas Buah, ya fue Vamos Dale, vamos Yo voy a saltar por el lado Ya fue ¡Ay, no! Ahí está el tiburón, boludo Ya está Me tiré Estoy escapando, boludo Tiburón de mierda No me vio Vamos, tiburón Comeme los dos huevos La concha de tu madre La concha de tu vieja Más algas que sentimientos hay acá, viejo Bueno, ahora Creo que Ya estamos Estoy llegando Estoy llegando Listo Tomá La puta que te parió Tiburón Verga A mí me vas a venir A hinchar las bolas Tienes ni idea Con qué te estás metiendo Bueno Estoy en tierra firme ¿Vos, viejo, estás en tierra firme ya? Sí, sí Excelente Estoy viendo si pesco una tortuga Porque agarraste todas vos No importa Ya tenemos dos caparazones Así que Renta Bueno, vámonos más entonces Vamos Antes que se haga en la noche Como algo y parto Ya estoy bien Yo estoy bien de todo Así que Estamos Son las 17 Nos queda una hora ¿No, viejo? Sí Mierda Vamos a llegar con Con las últimas luces Y ya guardamos Ahí cortamos el streamer También Dale, dale Porque Todo bien Pero ya no te soporto, viejo Ja, ja Ja, 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 ja 17, 17 Los ángeles Están con nosotros Acá yo lo estoy viendo Desde el Geolocalizador Mi GPS En realidad Le vale Que el Kelvin De mierda Tenga todas las piedras Bóludo No hizo nada Que el edificate Que faltan tres rocas Que hijo de puta Bóludo El verdadero Choriplanero Ese Ja, ja, ja ¿Llegaremos Antes que sea De noche? Con suerte Lo bueno Que en esta parte Yo no divisé Eh Ni campamentos Ni Ni Como es Este Mutantes Ni 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 Caníbales Si Es verdad Así que Medio que Estamos seguros Por ese lado Pero igual 17 37 Ahora vendría Más que bien El monopatín Pero bueno No tenemos Monopatín Ahora Por gires En realidad Por acá Estaba Más o menos Cerca Pero Ya fue Ya fue Otro juego El monopatín Me gustaría Explorar Todos esos Caminos Que hay Dando vueltas Por ahí No viejo Ya se está Haciendo De noche 17 50 Si llegamos Al campamento Es con mucha suerte Si llegamos Llegamos Esto Todo en su vida Eh Ahí ya te alcancé Te llevaba Medio Medio Kilómetro De diferencia Y te alcancé Viejo Para Ahí está Soltamos Un ciervo Es buena Esa Eh Que estaba En un lugar Bastante Ahí está Vamos Llegamos Llegamos Con lo justo Viejo Con lo justo Ya no estoy viendo Una mierda Sí, sí, sí Llegamos Una roca Y la roca de Kelvin Si tenés una roca Pero que voy a guardar el fuego Acá tengo Listo Terminamos Mira cómo se prende Esa mierda Y chale leña ¿Cómo mierda Se le echa leña eso? Los troncos Y después los leños Grandes Terminá el El del agua Sí Listo Ahí tenemos Un tronco Que busco el hacha Sí Sí, porque A mí no me da La flechita Así como para Hacer algo ahí Boludo Iphone Cuidado Me la hice Bien A ver Ahora unos tronquillos Ah, lo corté Para la pija Boludo Ahí está Ahí lo aprendí Mejor Yo Listo La hoguera Ya está Faltaría que llueve A ver que tengamos agua Y listo No sé si querés guardar O pasar una noche Yo creería Que la aposta Sería Irnos a dormir Guardamos Vamos a dormir Y cortamos el streaming Por hoy ya es una locura Lo que hicimos Guardamos nomás Sí Así que nos despedimos De la gente Y del en vivo Bueno gente Este ha sido El Sonos de Forrest La verdad Primera vez que jugamos Como Dios manda Estamos grabando Y estamos En vivo Así que nada Si les gustó El capítulo de hoy Eh Nada Suscríbanse Dale like Comenten Y comentárselo a tu perro Gente Muchas gracias por todo Nos vemos en la siguiente Chau chau Dar No No Gracias.